perfecto, sin rozar con la columna hostia Ramón, tiene servicio Ramón ahora ya esta biker es Melinda si, no me conoces que no la tiene mundo tiene servicio Ramón están de rollo encantada de conocerle, usted cállese de rober la anduvo en una caja ¿de verdad te llamas Melinda Washington? me llamo Melinda Washington pues escucha dos netas Cristóbal Colón me robó mi cultura de tri Cristóbal Colón era un héroe, Melinda es lo único que nos dice Cristóbal Colón era un hígado de puta espera que no te digo, dime hombre, Cristóbal Colón es lo mejor que le ha pasado al planeta bájese del auto ahorita mismo es amigo mío, coño es abogado no vamos a reinterpretar la historia ahora 500 años después, señora se lo pido por favor yo le estuve allá cuando Cristóbal le llegó con los barcos pero como va a ser tu hija de la gran puta con la pinta, la anilla y la colorada yo le dije a mi colega le dije y él me dijo y allá le disparamos la flecha pero escucha buena cosa, Melinda ¿tú cuántos años tienes? parece Dumbledore pero tú sabías que yo estoy estudiando el tema de los alburakis yo le tengo por lo menos 150.000 likes que te diga Rodolfo yo he estudiado yo he sido antropólogo ¿eh? ¿qué es ir tirando? ¿dónde? ¿pero dónde? pero al café que hay gente ahí sí, como que te gusta un puñado de gente no coño yo estoy haciendo un cunilingus y a mí no me pidas peter los dedos un pique Ramón, ¿tú qué sabes de coche? se me cayó el coche se me cayó el coche al río ¿dónde estará mi coche ahora? en el barro, ¿te jode? pues en el río ¿dónde va a estar el biker? ¿pero eso no ha ido nadie con una grúa a sacarlo? sí, hombre estaba pendiente eso de la grúa para sacarte el coche a ti ¿tú diste parte? no y luego compré una scooter tengo la llave pero no tengo la scooter el coche me lo compré por error la moto queriendo por cierto le debes Ramón 500 euros a Rodolfo es la primera vez en mi vida que sepa que yo dejo 500 pavos a alguien que sí que te los voy a devolver lo que pasa es que necesito la moto o el coche o algo vaya chavala guapa tengo guapa, guapa como pocas guapa tampoco maja maja tampoco me llama puto diagidia también hombre es que vas vestido de puto Ramón que no te parezca mal que me pago muy nervioso me cago en yo tranquilo, tranquilo tengo una foto ya en la cartera cuando voy duro del baño pero esta maravilla pero esta joya las azucenas han perdido su color que maravilla en mi puta vida he visto esto yo tú sabías que yo estuve representando a la orquesta panorama durante un tiempo yo te veo abajo paris de noia ahí está a mí no me a mí no me compares a la paris de noia con panorama yo mejor paris de noia no sé de que habláis pero dilo ahí está y la Mondragón que tal eso no es una planta la Mondragón pero dame razones dame razones que quiero morir dame razones tiene mejores voces mejor coreografía mejor montaje chicos como estáis que pasa satélite pues no tan bien como tú madre mía que hombre michael ley cazatalentos a tiempo parcial seductor a tiempo completo primera vez que veo semejante monumento en Londres que va a salir a pasear la reina hoy quería preguntaros si estoy saltando del cara a cara de hoy a las 9 y media voy a ver si tienes por ahí 500 libras hombre que tanto jodido 500 libras y si nos das 3000 te damos 1000 faltaría más tengo la solución un complejo sistema de poleas coño Rodolfo no te vayas ya Leroy Johnson no eres Leroy Johnson no eres Timothy McClure no eres Denzel Washington no eres Will Smith qué forma de hacer del feo haciendo ver que habla con alguien cuando claramente no tiene ningún amigo bueno sigue el festival de razas Mirilla ¿cómo le anda? pues está calando a ambos bebé oye eso del cara a cara que es Rodolfo que ha venido aquí el moreno a decirnos que había un cara a cara mira ahora pasamos de mucho color a poco la señora que le envía SMS y no contesta qué rencorto no empecemos a insultar ¿cómo te interesa ahora no hablar conmigo verdad? ¿por qué será? ¿por qué? eso porque será no hemos visto la verdad señora mascaropona Rodolfo cualquier movida nos avisas sí en privado ahorita Ikerera ¿te llamabas Iker amigo? Errol Errol Iker Errol ha sido mi Errol perdóname explícame qué es eso del cara a cara ah pues que la alcalde actual y el candidato del PNH van a tener un debate ronda de preguntas en las escaleras principales del ayuntamiento una justa de motos podrían haber jugado a la galleta tienes unas ideas magníficas sabes que estamos desarrollando una serie de producciones teatrales y espectáculos que vamos a montar a lo mejor podrías encargar sí algo me dijiste el día que nos conocimos bueno lo que te dejó decir Rodolfito ¿cuándo nos conocimos tú y yo? que no lo recuerdo hostia que se escapa la panchita pues estoy viendo a ver si está mi y aquí buscando tengo la manita la otra persona ha rechazado ay perdón 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 tengo que ver el garaje ahí ahí está mi motillo macho qué majo eres sí mira el coche ¡ah! no este coche blanco es mío te lo juro por Dios ah que tenía también el coche aquí sí 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 lo que no sabía es que no había traído las gafas de ver bueno el caso es que ahora tengo dos vehículos pero solo me quiero llevar uno monta en el vehículo y lo estaciona hostia me lo van a robar en esta ciudad de mierda y la guardo allí dentro sí o donde quiera ya la paraca coche se encarga aquí mismo Rodolfo ahora no puedo atenderte estacionada Errol tío de verdad muchísimas muchísimas gracias por tu ayuda mantente ahí quieto un segundo no te lo estoy dando por favor que quiero tener contigo un detalle no 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 hostias no te lo prometo por lo más sagrado es que hay un poco hay un pequeño problema con eso vaya cobra me has hecho Errol creí que entre nosotros había saltado una chispa no pasa nada he entendido mal tus señales pero ¿te importa si por la noche en la soledad de mi habitación pienso en ti? me voy a coger el coche y me voy a buscar a Rodolfo gracias Errol sí si voy para allá yo también bueno venga primera hostia al coche dame veneno que quiero morir dame pero es que corre mucho este coche ¿este coche corre mucho? prefiero la moto que ir a hostias con el coche y aparte estoy viendo que en el coche se me va a querer montar Ramón Anne Rodolfo que ha vuelto a desaparecer me he comprado demasiado coche creo que no voy a llegar al garaje perfecto sin rozar con la columna ahora con esta mochilla sí que voy yo y me voy a ir a conseguir una habitación de hotel que es algo que tengo que hacer inmediatamente va siendo hora de echar raíces en Londres ahora voy cagao que aquí las hostias se pagan con el cuerpo es que mira como vais cago en la madre que me parió a ver si hay alguien en la recepción me quedaré aquí el mínimo tiempo posible putas o esperando joder yo no sé si me quiero quedar aquí hola amables lugareños aquí echando la tarde ¿no? no sois muy habladores ¿verdad? bueno pues lo es que es eso vale vamos a ver dónde está la recepción de esto debe estar a la vuelta de la esquina nada colega vete a tomar por culo ya que solo estoy corriendo tampoco me tienes que montar una escena cojones el carácter de los londinenses this fucking town drags me nuts no hola amable politoxicomana solo vamos a ser vecinos vaya vaya no podía dar más asco madre mía qué asco de sitio no se puede comer nada de esa comida podrida joder aquí no puedo traer a nadie macho qué asco de sitio el baño sorprendentemente bonito mírate al espejo michael piensa que ahora solo tienes esta mierda de habitación pero dentro de nada tendrás un palacio porque has venido a londres a triunfar y lo vas a conseguir no llores sé fuerte recuerda que en peores hoteles has estado compartiendo habitación con juan muñoz cuando era su representante ya por encima solo podíamos pagar una de estas habitaciones y lo dejó ancagándose en la cama eso ya otro día voy a salir de la habitación y aparcar bien la moto ahora no sé salir de mi habitación cojonudo esta postura no es muy cómoda para dormir pero cojones pero que parezco el oso de la cabalgata pues descansaré de pie hasta mañana estas han sido las aventuras de esta tarde he logrado recuperar el coche lo he guardado en el garaje después de destrozarlo como un subnormal tengo la moto ahí fuera que probablemente me la roben y estoy viviendo en un hotel de mierda a la espera de conseguir trabajo no ha ido mal la tarde un abrazo a todos les dais les dais Gracias por ver el video